...de la región de Arica y Parinacota y represento a más de 3.000 funcionarios a lo largo del país. Esta asociación está regionalizada, tenemos funcionarios desde Arica a Magallanes, donde me acabo de enterar, lamentablemente, que no vamos a tener presupuesto para el servicio agrícola y ganadero y realizar las labores que corresponden. Quiero decirle a la prensa que es vergonzoso lo que me acabo de enterar, porque nosotros día a día estamos resguardando las fronteras desde Arica, a Magallanes, estamos realizando las plantas faenadoras trabajo para que ustedes, la cadena alimentaria, esto no pare, para que podamos resguardar lo que siempre hemos buscado, los recursos fito y sos sanitarios del país. Entonces, ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Que los funcionarios tengamos que estar en situaciones escasas, con bajos grados, sin pagos de viáticos, en horas extraordinarias porque no hay dinero para pagar. Y cómo lo hacemos, en qué información llegamos a nuestras casas en estos momentos, nos vamos desilusionados. Es por eso que, como lo hicimos en la Cámara, que nos recibieron con mucha amabilidad nuestros senadores que hoy nos respaldan, volvemos a rectificar a nuestro empresariado. Vamos a estar en estado de alerta desde hoy en adelante. Desde Arica a Magallanes, si no encontramos una solución por parte de la señora Diprés, queremos prepararnos para una pronta movilización. Y va a ser una movilización.